¿Quién? Pues no Adelante ¿Qué pasó, bro? Hay que grabar, perro Pero no tengo ideas que grabar, güey ¿O traes alguna propuesta loca como siempre? Obvio, tío ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, me espantas, güey! No te espantes, hermano Dale, bro ¡Uy! ¿Qué onda, YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal de... ¿A ver, chale, pasa? Daniel Ruano Hoy estamos con mi cuñado Ya saben, como es costumbre aquí en el canal ¿Cómo estás, bro? ¿Emocionado? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué te pasa? Nada, es cierto, aquí andamos Es que grabamos algo antes y dijo que era... Sí, de hecho, ya lo vieron No sé qué tal quedó Creo que es una buena idea de hacer eso todos los videos Así que lo van a ver más seguido Y si no, comenten Y si no, comenten De hecho, eso comenzó con el video del anterior Que fue de Nintendo Switch Que espero ya lo hayan visto Al final del video Pongo igual una como tipo videíto así Un medio random Pero bueno, compañero ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy se nos ocurrió grabar Probando Como siempre Como siempre Unos esquites muy famosos Muy famosos Yo soy muy fan Yo y mis hermanas somos muy fan Del programa Shark Tank México Creo que él nunca lo ha visto Never Nomás los ven Denle like si quieren ver un video de él Reaccionando a Shark Tank Pero bueno, nunca lo he visto Pero aquí tenemos los... Estamos fuera Aquí tenemos los esquites Que son marca Skits Que salieron en Shark Tank México Soy Diego Ortega Les vengo a presentar Skits Que es nuestra empresa Nuestra empresa empezó en un puesto en Chapultepec Nos cuenta que es una botana altamente popular Que le gusta a todos los mexicanos Dijimos, tenemos que hacer un producto Que sepa igual Si lo tomo Venga ¡Felicidades! Vamos a que comer Skites all around the world Comida saludable Los mexicanos Son esquites Que están hechos Para que los preparen en cualquier momento Para que se los coman en cualquier momento En cualquier lugar Lo único que tienen que hacer Como dice aquí Es abrir la bolsa Y meterlos en el microondas Los pedí por Amazon Me costaron creo que 300 pesos Y traían 4 paquetitos como este También hay de otros sabores Como chipotle Y creo que chile serrano Y están esos De árbol Los naturales Chile de árbol Perdón, chile de árbol La bolsa estaba llamativa ¿No, güey? Se ve que van a saber Chingones Vamos a calentarlo, güey ¡Ay, güey! Mira, hasta humo está saliendo, güey Para que vean Hasta humito Bueno, aquí tenemos el plato Les iba a decir que esperen el video En unos próximos días Que va a ser Este Un reto con estos esquites Que va a ser Yo me voy a vender los ojos Y mi compañero Me los va a preparar Ahí detrás De la cámara Justo tenemos Bastantes ingredientes Pero lo verán En el siguiente video No me vais a quemar, güey Puede ser No prometo nada Uy Huele un poquito Extraño A mí me huele Como cuando prenden Una fogata O una leña ¿A ti qué te huele? Como a Por ejemplo En el rancho Con el que hacen Las tortillas Que es el vistamar Creo que se llama así A eso huele No Mixtamalización Es la técnica Para quitar el ¿Ves? Aquí Aquí se ve De hecho hace rato Le vi acá un chile Es el epazote No, güey ¿Cómo va a ser el epazote esto? Ahí dice Esto no es el epazote Ah, no Pero si trae Esto no es el epazote Aquí si trae epazote Aquí están las hojas de epazote Trae el chile Así se ve el esquite Pues vamos a probarlo así Este Oye, pero una cuchara para mí Aquí Hola Aquí, bro Probarlo tú Probarlo A ver No digas nada Ya sabes Soprale, pendejo No, pues sí, güey No queremos un accidente Si nos quieren patrocinar Cucharas Puedes ir No lo que esperaba A ver Al final te deja un sabor Un poco raro, güey Como Luego como que Poquito picante Está un poquito picante O sea, no es mucho Pero sí se filta así Como que un poco picante Así solos La verdad es que No sabe de beber No, güey El caldo De los esquites Así solos La verdad es que No me gustaron No No saben a esquites No saben maíz O sea, prefiero Mil veces Mil veces Unos esquites De De la avenida De Doña Pelos Que los ven aquí en la esquina Prefiero mil veces Unos esquites de esos Pero la verdad es que Es muy práctico, güey Igual quieras o no Pues te compras Una pinche caja de esquites Y las puedes guardar Ahí hasta por tres años Pues sí, pero Pero de sabor Pero el precio Por lo menos Este sabor original No me gustó No, no No se asemeja al original Así solo no Pero vamos a echarle mayonesa Y chile en polvo Para ver si Mejora un poquito el sabor Aquí tenemos mayonesa Y chile en polvo Que no es tajín Porque pues Hashtag humildes Así que vamos a prepararnos Los esquites con Mayonesa y chile Que es con lo común Que lo como yo, güey Bueno, faltó el limón Pero según esto Ya tiene limón No sabe el limón Y faltó el queso Que a mí no me gustan Los esquites con queso A mí sí, pero no hay A ver ¿Te gusta con mucho mayonesa O con poca mayonesa? A ver, güey Con poca A ver, no, no No manches, güey Es pura grasa, ¿no? Sí, güey Puro huevo con aceite Bueno, obviamente La de Yo sé si es mayonesa, güey Obviamente Esta mayonesa maconix Pues me echan huevo, güey Porque si no, imagínate Me echan limones Chile en polvo ¿Te gusta con mucho o poco chile? Poco Aquí no es a lo extremo, güey Tú también Ahí está Un poquito Aunque ese no es chile Así para los esquites, ¿eh, tío? No Eso es como para una jicaleta, güey Sí, tampoco Tenemos aquí abajo Un puesto de esquites, güey Bueno, ya le echamos Mayonesa Y chile en polvo Vamos a probarlo Compañero ¿Estás listo para ver Si así cambia un poquito el sabor? A ver A ver tú primero, güey Porque si no nos vamos a ver Así como el El de la dama Y el vagabundo, güey El sabor cambió mucho, güey De hecho, sí se siente como que tiene limón, güey Poquito, güey O sea, limón obviamente del limón así De tapurada fea Pero sabe que tiene limón ¿No te quedaste conforme? Algo les falta todavía La verdad Algo les falta a lo mejor Sí, tiene mucho sabor al Y creo que es el limón, güey Creo que tiene mucho sabor al limón Es que no sé Es que tiene un sabor que no se distingue O sea, sí sabe la mayonesa y el picante Pero hay otro sabor que es el que falla ahí No sé, del 1 al 10 yo le doy un Un 7 Un 7 O sea, para terminarla Yo prefiero Es muchísimo mejor Comprar los esquites Aquí a la bota de la esquina O sea, ni modo que vayas Porque aquí esquites en cada esquina venden Y pues este Por ejemplo Un Soriana O donde puedan vender esto Pues está más lejos Que uno de los esquites, güey Sí O sea, yo no me imagino Alguien que diga Oye, güey Vamos a comprar los esquites Allá de los esquites A Soriana Teniendo acá al lado a la señora Pues no, obviamente Por ejemplo Aquí De aquí de tu casa Está como a un kilómetro La señora de los esquites Y el Soriana está como a tres Y muchísimo menos Teniendo aquí cerca a Bernal, güey Que en Bernal venden esquites De todos sabores y colores Están probadas en Bernal, ¿no? Sí, tienen así su Aquí esquites color verde Esquites rojos Esquites amarillos Esquites tal color Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el video Sinceramente A mí Ni me gustó mucho Ni O sea, ¿cómo lo digo, güey? No me encantó Ni tampoco me disgustó O sea, estoy ahí En una En una cuerda floja No sé si los volvería a comprar Yo creo que no No Yo creo que no Yo creo que esto simplemente Es así como Por la Ah, es que salió un Shark Tank Vamos a probarlo Salió un Shark Tank Hay que probarlo Pero ya como que Después de ahí ya no O bueno, por lo menos A mí no me gustaron Tampoco No los Yo no los compraría Estoy agarrando señal, carna Y volvemos Pero bueno, si ustedes quieren probarlos Recuerden que en Amazon Los pueden buscar Están como skits Amazon Patrocina Tienen de diferentes Sabores Y no se quedan ustedes con la intriga De saber a qué saben Sin más que decir Nos vemos En un próximo video Recuerden que abajo está el video De mi cuñado Y en unos días Estará un video nuevo Sobre estos skits Adiós ¿Te cortas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.